...pausa porque vale la pena destacar que tenemos a María Corina Machado ya con nosotros conectada, política, profesora, exdiputada, ingeniera, es venezolana, es una de las voces más fuertes de la oposición y quiero darle una especial bienvenida y un cordial saludo de mujer a mujer. María Corina Machado, es un gusto tenerte con nosotros. Me encanta, muchísimas gracias. Arranquemos esta entrevista en la pausa, si te parece que hice, acerca del tema constitucional de la presidencia de Maduro. Maduro lleva 10 años en el poder. ¿Qué ha pasado con la política venezolana durante esos 10 años? Yo te empezaré diciendo qué ha pasado con Venezuela y pensar que la cuarta parte del país, más de 8 millones de venezolanos han salido, han ido del país buscando un futuro, dándole la oportunidad de tener una vida digna a sus hijos. Pensar que la economía ha caído más de 80%, eso se dice fácil las cifras, pero entender cómo un país destruye más de tres cuartas partes de su riqueza, de su producción. Cuando vemos los crímenes de lesa humanidad, la violación a los derechos humanos, la persecución de estos años ha sido brutal, la libertad de expresión, la persecución a los periodistas, el miedo que intentan imponer, porque al final, cuando no se tiene la razón, lo que recurre en estos sistemas es a la violencia. Entonces, es un legado brutal y da tanto dolor ver hoy como la brecha entre un sector pequeño que vive en la obsesa, es obscenamente ostentoso de lujos en el país y la enorme mayoría de los venezolanos y niños que crecen sin educación, sin salud, sin sus madres, es verdaderamente desgarrador. Este es el legado de Chávez y Maduro. Tú has sido una de las figuras más fuertes y más reconocidas a nivel internacional de la oposición y de la política en Venezuela. Todo el tiempo que ha pasado y que ha transcurrido en este declive de Venezuela, ¿tú has estado ahí o en algún punto te ha tocado salir de Venezuela y huir por tus ideales políticos? Yo he estado aquí todo el tiempo, de hecho, yo tengo casi 10 años con prohibición de salida del país, voy para casi 6 años en que el régimen ni siquiera autoriza que una linearia privada comercial me venga un ticket doméstico, entonces estoy aquí y con una serie de persecuciones y restricciones, pero quizás lo que más me ha dolido es que yo sí tuve que sacar a mis hijos de Venezuela. Llegué a un momento en que concluí que no era compatible enfrentar este régimen y cumplir como mamá, protegiendo a mi familia. Entonces, bueno, ellos sí han tenido que irse como tantos millones de venezolanos. Pues eso es muy duro oírlo por parte de una mujer, hablando de hoy del Día Internacional de la Mujer, que es algo que la gente ve como un día en el que tenemos que reconocer nuestro poder y todo. No me imagino lo que ha sido para una madre tener que sacar a sus hijos de su propio país, del lugar donde nació su familia y donde construyó su familia por un tema político, pero es de admirar que hayas permanecido en Venezuela para defender lo que es... Yo te expreso, hace poquito estaba hablando con una persona de Venezuela que vive aquí en Colombia, que es aparte uno de los países donde hay más inmigración de venezolanos y entrada de venezolanos. Me decía, ella es la esperanza de muchos venezolanos. Y quiero conocer cómo ha sido también tu carrera política y esta presión personal, ¿cómo haces para juntar estas dos y ser esta figura política en Venezuela? Bueno, en primer lugar, pues si es que hoy es el Día de la Mujer y la Mujer en Venezuela es increíble. Todo lo que han aportado a la lucha por la libertad y por la familia, porque al final sabemos que eso es lo que está en juego. Y tú ves que desde el principio, cuando Chávez, mucha gente no se da cuenta cuál era la visión totalitaria que tenía. Salimos las mamás a la calle con aquel grito de con mis hijos no te metas, cuando se pretendió ideologizar la educación. Y ahí estaban las maestras y las enfermeras en primera línea de la lucha por la familia y por la libertad. Yo crecí en una casa de puras mujeres y la verdad es que nunca pensé dedicarme a la política. Y sí creo que haber dado este paso implicó romper muchos techos. Tú sabes que siempre te dicen que tienes un techo porque eres mujer, porque eres divorciado, porque no eres socialista, por todas las cosas que te tratan de poner como excusas para no poder surgir. Y la verdad es que yo siento que hoy en día más bien el ser mujer es una gran oportunidad, porque yo creo que el país está buscando algo totalmente distinto a lo que este modelo representa. ¿Sabes? Que es corrupción, que es maldad, que es oscuridad, que es violencia, que es separación. Creo que el país, Venezuela, quiere surgir, ser autónoma, vivir bien, pero vivir en producto de tu trabajo, lo que tú te ganas con tu esfuerzo, tener oportunidades y el anhelo de volver a recoger, a reunificar a nuestra familia. Yo creo que las mujeres vamos por la calle del medio, decimos lo que pensamos y cuando sentimos que lo que está en riesgo en nuestra familia nada nos para, nada nos detiene. Somos como leonas así para defenderles. Entonces yo creo que eso es lo que hoy más bien entusiasman y hacen que este movimiento esté agarrando tanta, tanta fuerza. Las figuras políticas, sin ánimo de hablar del feminismo y el machismo, que la verdad no es donde quiero caer, pero las figuras políticas de Venezuela, tanto Chávez como Maduro, son unas figuras de hombres muy, muy fuertes. Es decir, la energía masculina que tiene impregnada la política venezolana es muy fuerte. ¿Cómo va a ser esa integración y cómo va a ser tu propuesta de integrar estas dos figuras en lo que es el partido que has creado y la propuesta política que tienes? Porque evidentemente las mujeres vamos a trabajar con los hombres de la mano para sacar las cosas adelante y así tiene que ser. Bueno, a ver, es que yo creo que esa supuesta fortaleza de los que se sienten guapos y apoyados, estilo Chávez o Maduro, más bien es una señal de debilidad. O sea, el que no logra persuadir, el que no logra convencer, no recurre a la violencia. A mí me mandaron a partirme la cara en la Asamblea Nacional a golpe, porque no me podían callar de otra manera. Y después me sacaron a la fuerza porque no podían callarme. Entonces yo creo que al final la fuerza de la verdad es tan, tan poderosa. Y no hay que gritar y no hay que caer a golpes. Hay que decir la verdad con todas sus letras. Escoger la palabra precisa. Y yo creo que eso en el fondo es mucho más demoledor y a eso sí le tienen miedo. Y a mí me entusiasma ver como hoy incluso gente que estuvo en el chavismo hasta hace muy poco y que se está acercando con esas palabras que tú dijiste al principio, la esperanza. La esperanza de que el país sí va a cambiar, pero cambiar en el fondo, en la raíz, en los valores. Claro que sí. Ahora se vienen las primarias de la oposición. Juan, un candidato muy fuerte que se va a enfrentar contigo es, por ejemplo, Enrique Capriles. ¿Tú crees que las condiciones de las elecciones van a ser limpias, que estas condiciones están dadas? ¿Qué opinas de cómo van a ser estas elecciones? Primero las primarias y segundo las presidenciales, pues. Claro, claro. Bueno, con relación a las presidenciales sabemos que el régimen está ahí puesto a todo. Con robárselas y quedárselas para siempre. Entonces aquí no podemos chuparnos el dedo de incominionidad. Nosotros tenemos que entender que esto no es una elección convencional, de cancioncitas y de flautas y de pitos. Para ellos es una lucha. Están dispuestos a hacer lo que sea. Nosotros tenemos que organizarnos y defendernos. Y yo creo que las primarias es un momento de construcción de mucha fuerza. Y más en la medida que participa mucha gente. Entonces hay que hacer unas elecciones primarias en las que todos los venezolanos pueden participar. Porque estamos aquí y la cuarta parte del país está afuera. Y que hay algunos actores que no los quieren dejar participar. Cosa que es inconcebible para mí. Y desde luego hay que hacerlo de manera transparente, impecable, organizadas por la gente, por la sociedad civil. No entregárselas a la tiranía. Y yo creo que hay algunos que le da miedo que la gente cuente los votos y como que prefiere que sea el régimen el que cuente los votos de una elección y de un proceso que es eminentemente de las fuerzas democráticas. Hay un tema que tiene mucha relación y es algo que siempre me ha llamado la atención y es porque las comunicaciones que llegan de Venezuela, los videos, las declaraciones del presidente y demás, siempre llegan como si fueran videos del pasado, en una calidad bajísima. Y esto lo voy a relacionar con otra de las preguntas y es cómo crees, pues si crees que estas elecciones efectivamente sí van a poder ser transparentes, limpias después de que Maduro ha estado 10 años en el poder. Bueno, en primer lugar, la respuesta es depende, depende de lo que nosotros hagamos. Si vamos a un proceso donde se niegan las primarias y donde algunos como pretenden imponer un candidato por lo que llaman consenso y desconocer lo que la gente está pidiendo, allí no se va a generar la fuerza y el entusiasmo para enfrentar al sistema. Por eso es que la respuesta es depende. Si hacemos unas primarias poderosas, entusiastas, que acumulen mucha fuerza, entonces yo estoy convencida que vamos a poder cambiar las condiciones para ser las más competitivas de cara al 24. Yo estoy convencida que hay una gran oportunidad para sacar este régimen en el 24. Yo no quiero ser la jefa de la oposición. Yo no quiero ser oposición. Yo quiero derrotar al régimen y llegar a Miraflores para desde allí servir para la transformación de Venezuela, dejando atrás socialismo, crimen. No es mirando para atrás, es mirando hacia adelante. Y yo creo que esto está generando un entusiasmo muy grande en muchos venezolanos que están cansados de esta política, incluyendo la política que durante muchos años ha llevado esta dirección de la oposición, que la sienten débil, en algunos casos hasta en coordinación, en entendimiento con la propia tiranía. ¿Qué le responderías a la gente que dice que la política es para hombres? Que se vayan a Venezuela para que vean quién está haciendo política y además quién va a decidir el futuro de la política en Venezuela. Las mujeres tenemos una capacidad de influencia y movilización enorme en la familia. Y yo creo que ahí es donde está la gran clave. Hemos entendido que aquí se trata de salvar y proteger a nuestra familia. Por eso esto no es una lucha de política convencional, electoral. Esto es una lucha espiritual. Es una lucha existencial y por eso la vamos a ganar. Eso que dices me parece muy interesante y es que es un tema de energía. Yo creo que las mujeres podemos girar en dos sentidos. O destruimos o construimos y estoy viendo que es tu propuesta. Por último, ¿qué mensaje le das a todas las mujeres de Venezuela que han tenido que dejar a sus familias para trasladarse a sitios como nuestro país, como Colombia? Yo creo que no hay una familia venezolana que hoy esté completica, ¿sabes? Y uno piensa en las mamás que, como yo, pasamos por al lado de los cuartos de nuestros hijos y están vacíos y yo me voy a otra parte y acelero y voy también a muchos hogares donde tú ves a los niñitos chiquiticos con los abuelos porque sus mamás no están y es desgarrador porque al final yo creo que la formación del individuo en el hogar con el ejemplo de los padres es lo que nos hace, ¿sabes?, ciudadanos conscientes de nuestros deberes y derechos. Y por eso las mujeres que están afuera, las mamás, primero agradecerles a ustedes que han recibido tantos compadreotas, continuidad, que los han incorporado y que están aportando a las respectivas sociedades donde están. Pero yo me los quiero traer de vuelta. Y esta lucha es para que podamos unificar a cada una de nuestras familias y decirles a ellas que aguanten, pero que desde afuera es mucho lo que podemos hacer. Muchísimo. Organizar a los venezolanos afuera para volver a poner el drama y la urgencia y la solución del conflicto de Venezuela como prioritario en la agenda mundial. Ustedes además tienen derecho a votar en estas primarias a decidir el futuro de Venezuela. Es que háganse escuchar y preparémonos para una lucha profunda, existencial, dura, no exenta de peligros, tengo que decirlo, pero al mismo tiempo extraordinaria, porque sé que vamos a cambiar la historia de Venezuela y le vamos a dar un gran país a nuestros hijos. Última pregunta y con esta te despido. ¿Cómo crees que va a terminar Nicolás Maduro si es que termina su carrera política en las próximas elecciones? Bueno, nuestro propósito es derrotarlo y después le tocará enfrentar la justicia. Así que ya sabrán ustedes qué es lo que les pedían. Pues bueno, con nosotros María Corina Machado, líder, política, ingeniera venezolana, sobre todo mamá. Muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en DNews en este día tan importante. Feliz Día de la Mujer y un abrazo. Gracias. Igual para ustedes. Gracias.